¡Suscríbete! ¡Gran respuesta del arquero de Cañuelas cuando quería después a Hernández! ¡Bote! ¡No pudo Gordillo! ¡Se va quedando Trinidad! ¡Y el arquero! ¡Maravilloso! ¡Lingua Bender! ¡Volamos! ¡Supi! ¡Altura del vértice! ¡Le pega Zabudez! ¡El arquero! ¡El rebote! ¡Esto, señores! ¡Directamente al córner! Le guisamos, pero va Castañeda no. ¡Va, le guisamos! ¡Le pegó el 9! ¡Lingua Bender! ¡Lingua Bender! ¡51! ¡Despósito! ¡Despósito! ¡Abierta! ¡Despósito! ¡Sale Lingua! ¡Y el arquero agarró pelota a su compañero! ¡Y queda allí la pelota a la media vuelta de Arias, Arias, Arias! ¡Abajo Lingua! ¡Contra su palo derecho! ¡Y se queda a vivir allí! ¡El arquero! ¡Buen quite de Pañagua! ¡Quiere salir jugando! ¡La perdió a Francel! ¡Le pegó! ¡Lingua Bender al córner! ¡Acá se viene Sarmiento! ¡El centro! ¡Segundo palo! ¡Y está el arquero! ¡Señores! ¡Epectacular! ¡Extraordinario! ¡El arquero salvo lo que podría haber sido! ¡Convers! ¡Le queda a Brian Convers! ¡A las manos de Lingua Bender! ¡A ver! ¡Campusano! ¡Dentro del área! ¡Cá se lo toman! ¡Ay! ¡Campusano! ¡La pinchó! ¡Segundo palo! ¡El puñetazo del arquero! ¡Qué seguridad, eh! ¡Primera división Bela! ¡Orden de Breis! ¡Va bien el centro! ¡Cabezazo! ¡Se lo pierde Travesaño! ¡Aquí está Patricio! ¡Levanta la cabeza! ¡Y también el pelotazo! ¡Busca la trepada de Dylan Vergara! ¡La cobertura era de Olivera con ustedes! ¡Lingua Bender! ¡El joven arquero del equipo Cambero! ¡Para darle otra vez con Zurda! ¡Centro que llega! ¡Va Marchio! ¡Y Lingua Bender! ¡Saltando más arriba que todos! ¡El flaco! ¡A buscar decididamente el empate! ¡Centro de Gutiérrez! ¡Lingua! ¡Le va a dar Peralta! ¡Centro! ¡Rosca! ¡Segundo palo! ¡Muy bueno! ¡Con los puños el arquero! ¡Sacando el esférico! ¡Y dan a velocidad! ¡Sale Lingua Bender! ¡Ahí está! ¡Tapó Lingua Bender! ¡Pinchó y a correrse ha dicho aquí! ¡Atención con esto! ¡Se viene el centro de la olla! ¡Centro! ¡Arco! ¡Con los puños el arquero! ¡La pelota de la media luna! ¡No había nadie! ¡Lo encontró bien! ¡Ahuel se va a Miranda! ¡A buscarle empate! ¡Lo tiene el pájaro! ¡Está! ¡A ver qué hace el pájaro de Miranda! ¡Ah! ¡Se definió! ¡Muy suave lo del pájaro! ¡Hay un lío bárbaro en la chica! ¡Iverbia que va dejando para Miranda! ¡Lo tiene el pájaro! ¡Y lo pegó de media vuelta! ¡Ahí va Francés! ¡Va llegando al fondo! ¡Mete el centro! ¡Se pifian entre los dos! ¡La saca Lingua Bender! ¡Y la manda al córner! ¡Va Barbieri! ¡Queda por el segundo pal! ¡Remate al arco! ¡De Martín Pávez! ¡Aquí la tiene Zufí! ¡Al arco! ¡Oh! 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 ¡Va a llegar el derechazo! ¡La peina en el primer palo Lucero! ¡El cabezazo de Federico Martínez! ¡No tenía uno! ¡Yohan Gaona para Vargas! ¡A ver si puede el francés! ¡Le da el arco de Zurda! ¡Las manos! ¡Detrás de todos! ¡Va a ir Nevota a buscar! ¡Se mete Córdoba! ¡Llega al centro para Gorreca! ¡Lingua! ¡Le saca el arquero! ¡El Álvarez! ¡Levanta Lionel a las manos de Lingua Bender! ¡Estamos 0-0! ¡Y andazo largo para que corra Vergara! ¡Partido habilitado! ¡El arquero que sale! ¡Se la queda rápido! ¡Cariaga! ¡Aplausos del entrenador de Tuizangó! ¡Contento con esa de Córdoba! ¡Vamos a Sigrito! ¡Cañuelas! ¡Otra vez Román Martínez! ¡Lingua Bender y la pelota! ¡Le quedó un poco larga! ¡Tiene que sacar! ¡Ajustado el arquero de Cañuelas! ¡Pero le terminó saliendo bien! ¡Fundo conjunto de Merlo! ¡Román qué condición allí! ¡Se viene el centro de Benítez! ¡Yo voy de la pelota! ¡El arquero se queda con el balón! ¡El arquero Tomás Lingua! ¡Seguramente saldrá la contra rápidamente!